Sí, y voy a decir palabras fuertes, pero por eso son fuertes. Venezuela ha creado, creo, a un ser humano tremendamente fuerte como lo fue Chávez. Con los huevos bien puestos para decirle a Estados Unidos que huele a sufre. Porque no estoy hablando del pueblo estadounidense, estoy hablando de los ambiciosos que siguen y siguen explotando desde Latinoamérica. Y Chávez, vuelvo a repetirlo, tuvo los huevos para ponerse de frente y decirle, ya basta. Y creo que necesitamos más huevos como los de Chávez. Ojalá en Venezuela no solo se haya perdido la boca de Chávez, sinceramente, sino que se hayan reproducido, se hayan reproducido los huevos venezolanos. Escúchenlo, venezolanos, escúchenlo. Porque como hoy no ha existido nadie, nadie que se enfrentó directamente contra el imperio. Todo ese río de gente que está hoy venerando su cuerpo, que todavía existe, muestra la fuerza que tiene el pueblo venezolano. Y creo que nosotros, desde aquí, si tenemos un poco de esos franquillos, de esos huevos, necesitamos apoyar a ese pueblo. ¿Por qué? Porque es parte de Latinoamérica. Tenemos que reforzar lo que hay ahí para que llegue a nuestros países. Y creo que no tenemos que ser indiferentes todos los que seamos justos, del color que seamos. La justicia es lo que les impone, la justicia es pareja para todos. Pero no pueden estar en su nido. ¡Haztos! ¡Haztos! Por eso tenemos que seguir luchando. No estamos aquí porque nos gusta este país. Estamos porque nos echaron del nuestro. Estamos porque nos siguen robando allá. Y desde aquí tenemos que luchar. No se nos tiene que olvidar de dónde venimos y dónde estamos. No nacimos en ese círculo de ambiciosos. Ellos siguen robándonos. Ellos siguen destruyendo a nuestros niños. Haciendo leyes mierdas que nos quieren hacer mierda a nosotros, pero no lo vamos a permitir. Somos seres humanos íntegros y dignos. Por eso, debo repetir, Venezuela somos todos nosotros. Y si quieren atacarla, tenemos que responder, compañeros. Gracias.